¡Es hora del POKEXPRESS! No cabe duda que una de las cosas que te puede sorprender del mundo Pokémon es la cantidad de historias tristes que existen. Tenemos al Kyuun que perdió a su madre, a Blue que no lo quería ni su propio abuelo, que tengas una poderosísima Gardeboa macho, los Pokéxpress anuales de Mados y la historia de Feebas. ¿Y cómo es esta historia? Bueno, aquí va. Se llama el Persebe feo. Una vez hubo un Persebe feo, era tan feo que todos se murieron. Fin. Hay que ser honestos, Feebas es un Pokémon feo. Es como si Game Freak tuviera que meter un Pokémon feo por cada generación. Ah, ¿no me crees? Ah, tenemos a Mok, tenemos a Quillfish, tenemos a Feebas, tenemos a Bidoof, tenemos a Lilligant. Ah, ¿cómo qué? ¿Por qué Lilligant? ¿Que no has visto su lista de movimientos? ¡Es horrible! Feebas es un Pokémon al que le hicieron tanto bullying los Magikaps que al final el cabrón se escondió del mundo en los lugares más rebuscados de Hoin. Razón por la cual capturar a este güey en su momento era una odisea. Tanto que nunca faltaba el niñito que llegaba a tu escuela con su Game Boy Advance diciendo Ah, atrapé un Feebas ayer, es muy fácil. Y tú lo golpeabas, lo golpeabas por mentiroso. Incluso en los nuevos juegos a Lola, este Pokémon sigue encontrándose en lugares muy cochinos. Y aún capturando este espécimen, venía lo segundo más complicado. Subirle la belleza para que éste evolucione. Claro, eso hasta que llegara la quinta generación y su escama bella. Pero, pobre de los veteranos. Pobres. La cosa es que cuando evolucionaba, todo se ponía mucho mejor. Y por eso... Es hora del Pokéxpress. Milotic es un Pokémon de tipo agua introducido en la tercera generación. Es la forma evolucionada de Feebas y se considera la contraparte de Gyarados. De Milotic, ¿qué se puede decir? En primera, se dice que es el Pokémon más bello. Tiene la capacidad de calmar sentimientos tales como el miedo y la hostilidad. Y apaciguar relaciones de enemistad. Su nombre es una combinación de la Venus de Milo. Una estatua que, como Milotic, representa la belleza. Y la palabra en inglés Lotic o Lótico. Que es un tipo de ecosistema de agua parecida a los ríos. Su forma se asemeja a la de una serpiente marina y también a la de una sirena. En su cola, posee escamas que reflejan la luz y la hacen brillar en todos los colores del arco iris. También, tiene una apariencia elegante y se conoce por ser el Pokémon más bello y uno de los más raros que existen en el mundo Pokémon. ¿Qué? ¿Esperaban chistes de Milotic? Pues no, no se puede hacer chistes de la perfección. Se dice, según la Pokédex, que su hermosa figura puede apaciguar el corazón de aquellos que tienen un carácter agriado. Sí, como el de Mixnovia. Y si vemos sus stats, podemos apreciar que Milotic tiene decentes números en HP y defensa. Pero cuenta con excelentes stats en ataque especial y defensa especial. Por lo que este Pokémon no es solo bella, sino también poderosa y resistente. Oh, es perfecta. Es lo más parecido a la niña que me gusta y que no me hace caso. Ok, ya. Pues vamos al tema. En cuestión de estrategia, bueno, les mentiría si les dijera que existen estrategias recomendadas para Milotic. Simplemente porque es un Pokémon con buena lista de movimientos y posibilidades de entrenamiento. Puedes hacerla ofensiva o defensiva física especial o mixta. Solo por compromiso, te menciono algunos de los movimientos que Milotic posee. Los cuales son... Zorb, Scalp, Water Pulse, Ice Beam, Disarming Balls, Recover, Blizzard, Mirror Coat, Hydro Pump, Dragon Tear, Rain, Dance, Aquarine, Dragon Pulse, Rest y Icy Wind. Para terminar, Milotic es un Pokémon que puede compensar muy bien a quien que le entrene con dedicación. Su buena cobertura y resistencia la hace ideal para patear traseros, resistir golpes y devolverlos. Créeme, te lo dice Mados, el entrenador de Madame. Esa increíble y hermosa Milotic de un team de chicas. Nos vemos. Nos vemos. Y si este Poké Express llega a 20 likes, se subirá el siguiente capítulo, así como lo oyen. Así que no olviden compartirlo, dar sus comentarios y sugerencias para mejorar y por supuesto suscribirse al canal si no lo han hecho. Me despido, soy Mados y nos estamos viendo hasta la próxima. Saludos.